...culturales que se pueden hacer, sí que es cierto que la mayoritaria es la música, pero lo que queremos precisamente es que abarque muchos otros campos, pues teatro, micro teatro, monólogos, cuentacuentos, en fin, pueden ser muchísimas cosas. De hecho, tenemos un proyecto entre manos, que sería un poco el metal fresco, pero en invierno, que es el Cultura de Bar, que ya tenemos un proyecto ahí, digamos, un par de años dando de vueltas también, que ya se hizo en su momento y queremos recuperarlo, que nos parecería interesante para que en invierno también siguesen estas actividades culturales, porque es una forma de acercar a la gente, pues como digo, muchas actividades, que normalmente no tenemos espacios habitados para ello. Entonces, los establecimientos de hostelería, ya que están distribuidos por toda la geografía, nos parece que es un buen escaparate para todas estas cosas. Como novedad también este año, tenemos la colaboración conjunta de muchos establecimientos, en concreto de la Plaza Mayor. Con lo cual, es uno de los puntos importantes de este 2018. Es decir, que muchos establecimientos se unan para hacer un proyecto un poquito más gordo. Actuaciones, que es para tener un ciclo especial dentro de la Plaza Mayor, y que van a ser actuaciones un poquito más gordo. Al igual que en otros años, se han unido también los establecimientos de la Plaza de Artillería, y este año también lo van a hacer. Entonces, bueno, destacar esas colaboraciones conjuntas, porque da muchísima más fuerza a ciertas actuaciones dentro del ciclo beta fresco. Pero luego, todo lo demás van a ser cositas pequeñas, pues bueno, un grupo local, como ya sabéis, que podría destacar Pajarraco, podría destacar, ahora mismo, grupos de afuera, como Dauntana y Lentos, finalmente una trayectoria que viene allá a través de la Segovia. Pues a ver, el grupo de Flamenco, que es una formación que hace Pombas en Flamenco, que también es un grupo que se ha consolidado en Florexaloria. Bueno, es que numerar los tres también es un poco largo, pero yo destacaría eso. ¡Gracias!